Fundamentalmente hice trabajo de captación, traduje algunas cosas que pudieran ser de interés y que alentaran a los compañeros que mayor esfuerzo hacían en la ciudad y escondía a alguna gente. En un momento determinado me vi con un muchacho entre las manos que no tenía para dónde llevar y le hablé a Hortensia pensando que ellos tenían una casa grande y que ahí en la azotea podía escapar cualquiera a una persecución. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando al decírselo comenzó a insultarme y a decirme que yo no era una mujer honrada, que ese trabajo era para los hombres? Que ¿quién había visto a una mujer metida en esas cosas? Y naturalmente eso iba con lo que era yo, una mujer que me pasaba la vida leyendo en lugar de hacer las cosas de mi casa. Los gritos que daba me asustaron, pues en ese momento viajábamos en una guagua a la ruta 58 y alguna gente comenzó a mirarnos. Le dije que estaba bien y que lo olvidara pidiéndome a ella que no la metiera nunca en ningún asunto de esos, que no me atreviera, naturalmente que nunca lo hice, ¿para qué? El que quería colaborar bien, el que no bien. No era obligatorio, pues ya se sabía todo el peligro que se corría con el asunto. El caso es que tuve que llevar al muchacho para un teatro que teníamos abierto en Galeano con Adolfo de Luis. Luego pasando el tiempo, la compañera Hortensia es integradísima y hasta leerlo, lo cual dejó de ser un delito, ya que ella es quien lo hace. Y naturalmente no hay peligros con Batista, puede ser hasta miliciana si lo desea. Yo seguía haciendo lo que podía. Me reunía con alguna gente, prestaba mi cuarto para reuniones 39. Un día me hablaron para que escondiera un muchacho que había venido de Camagüey y que había participado con Núñez Jiménez en la toma de la emisora de radio. El mencionado compañero que resultó ser Rolando Escardo estaba escondido en la casa de un muchacho, Julio Matilla, que estaba de viaje y había dejado su llave a otro, el que la usó para este asunto. Luego me pidió que lo sacara de allí, pues en cualquier momento Matías regresaba y no podía encontrarse a Escardo en su casa. Fui a conocer al muchacho excelente, poeta y pintor, al día siguiente es descubierta su presencia en el apartamento por parte de la madre de Matilla, que también era de Camagüey, vino unos días a La Habana. Me avisaron y fui a buscar a Escardo trayéndolo para mi casa, que era lo único que podía hacer de momento, escondiéndolo entre mi cuarto y un desván que tenía precisamente Matilla, quien utilizaba un local de los bajos como estudio y entre ambos cuartos, el de él y el mío, quedaba esta pieza que Matilla usaba a veces para descansar. Como era fácil subir y bajar por mi patio, lo empezamos a usar para Escardo, de modo que él pasaba todo el día en mi casa y de noche bajaba al desván. Esta situación duró un tiempo, aún después de venir Matilla, quien nunca supo nada. Pero en cierta ocasión llegué a mi casa del trabajo y la encargada me avisó que había venido mi prima a verme. Cuando le pregunté qué prima, me dijo que no sabía el nombre, pero que ella volvería después. Le pedí que me la describiera y le di las gracias. Subí corriendo y le dije a Escardo, nos delataron, nos mudamos ahora mismo. Bajé de nuevo y buscamos un periódico, pero cuando regresé Escardo ya se había ido, pues no quería perjudicarme, escondiéndose en la casa de Lolozol de Villa, según supe luego y de donde salió a la calle, siendo reconocido por Ventura que lo detuvo y torturó cruelmente. Yo me mudé para una habitación en la calle Genios en cuestión de dos horas y saliendo de Virtudes, llegó Ventura a buscarme, cosa que me contó después la encargada, que según me dijo pasó un mal rato, pues yo de ingenua le dejé la dirección en un papel que ella tenía sobre la mesa y cuando Ventura llegó ella veía constantemente el papel, lo cual la involucraba también a ella, que tenía un niño. Ella me cuenta que cuando me avisó estaba segura que yo trabajaba para la insurrección y que lo hizo para ayudarme. Todo esto lo supe luego del triunfo. Página 40. En la calle Virtudes estuve 27 días, pues los papeles pidiéndome que ayudara gente me llovían. Yo sabía que me seguía en la pista y empecé a tratar de disimular aparentando que me dedicaba solo a mi trabajo, que desde luego se prestaba mucho para la cosa, pues era ir de un lado a otro constantemente. En ese momento me mudé para la Manzana de Gómez con unos clientes que me ofrecieron una oficina, pero todos los días me la encontraba registrada y todos los papeles revueltos. Cuando preguntaba qué sucedía, los empleados del edificio me decían que era la policía. Una noche en que nos encontramos reunidos en mi casa varios compañeros debido a que se había suspendido una función en el teatro en el que trabajaba como actriz en ese momento junto con Vicente Revuelta, la casa me fue asaltada por la policía portando ametralladoras de disco, arma que nunca antes había visto y que me pusieron en la barriga cuando abrí la puerta. Nosotros que habíamos preparado unos bocadillos y tragos teníamos puesto un tocadisco, habíamos armado una especie de fiestecita que durante la presencia de la policía se mantuvo, pues inexplicablemente nadie se dio por enterado de la presencia de los esbirros y cada cual siguió en lo que estaba haciendo, de modo que ellos, que apuntaban a todo el mundo y parecían dos fieras amenazando con hacer un registro, dieron una vuelta por el cuarto y terminaron yéndose, un poco desconcertados por la actitud de todos, que fue muy serena. Cuando salieron todo continuo igual, y al poco momento oímos salir a un infeliz apuntador que vivía en el tercer piso, arrastrado por las escaleras y recibiendo golpes mientras los esbirros le gritaban cosas, y la mujer gritaba pidiendo ayuda que nosotros no podíamos darle, ya que la gente que había en mi casa todo estaba comprometida, y los que no eran del movimiento pertenecían al PSP o directorio. Así que aguantamos aquello sin decir nada. Al día siguiente fue que hablamos del asunto y nos asombramos de la forma en que habíamos actuado sin ponernos de acuerdo. Previamente y a pesar de que la presencia inesperada de la policía con ametralladoras de discos imponentes a cualquiera le hubiera desquiciado y en total habían reunidas 20 personas. En esa casa de virtudes, como dije, me vi muy acosada, pues yo no sabía que antes que yo había vivido allí el mártir Pepe Valladares y que la casa estaba fichada. Sin contar que Ventura ya había acogido a Escardó y me seguía de cerca. En verdad empecé a sentirme quemada y cada vez mi colaboración tenía que ser más cuidadosa, ya que podía significar la entrega de compañeros. Un día nos hicieron un registro en el teatro pero no pudieron encontrar a nadie pues un muchacho que estaba allí escondido logró refugiarse en la azotea y no fue visto. Decidí reunirme de nuevo con Morales, o sea Luisito, pues eso ayudaría en parte a no ser el blanco de la persecución ya que volvería a parecer todo normal. Además de sentirme muy sola y preocupada por mi hija ya que si a mí me pasaba algo ella quedaba desamparada. Aparte de que siempre pensaba que de ser yo cogida en la casa podían abusar de ella que ya era mayorcita y esto me causaba gran terror. De modo que me mudé de nuevo y ahora con Luisito pero también allí fue Ventura que según decía me iba a coger con las manos en la masa ya que yo siempre me le escapaba. En esa casa de trocadero y galeano me salvó de nuevo la encargada pero esta vez por Batistiana pues tenía en su cuarto un retrato que cogía del piso al techo del hombre. Lo que impresionó mucho a Ventura según me contó ella después de modo que cuando la mujer le dijo que yo era una buena muchacha la responsabilizó con mi acción. Ella me habló creyendo que el del problema era Luisito y me dijo que me quedaba prohibida las visitas y que se lo hiciera saber a mi marido ya que los hombres hacían cosas sin pensar en sus mujeres y sus hijos. Me di golpes de pecho y seguí haciendo lo que podía en cuanto a ventas de bonos, capacitación de miembros para el movimiento, traducción de artículos pero al fin decidí mudarme pues supe que en el otro apartamento había gente escondida preparando bombas. Así vine a vivir a la casa donde aún estoy en la calle San Lázaro. Luisito nunca supo que yo participaba en esas cosas y solamente una vez me descubrió un bono lo que me costó una gran pelea pues él pensaba que todo esto era muy peligroso. No puedo decir que él no estuviera completamente identificado con el movimiento, al contrario, sino más bien su estado de salud y exceso de prejuicios familiares. La prueba es que me compré un radio de onda corte y siempre oía la sierra y él también además de defender a la revolución ante cualquiera que la atacara como ha seguido haciendo luego del triunfo sin contar su integración que cada vez ha sido más total. Pero esto no va en este orden, ¿no? Ay, mami, qué añadita, mami, yo adito, no te preocupes. Ah, bueno, yo te puedo contar que mi infancia fue muy bonita a pesar de que el país tenía una situación difícil la ciudad tenía una situación difícil. Mi mamá tuvo un matrimonio de 20 años con mi papá que mi papá era Luis Daniel Morales y mi papá fue un hombre con muchas inseguridades pero con una gran sensibilidad. Era un hombre que pintaba, era un hombre que hacía fotografías. Un gran fotógrafo tuvo además premios en la coda. Lo que significó que era amigo de los pintores de la época. Yo recuerdo, por ejemplo, en una época pequeña, en el corto tiempo de mi vida, que vivimos en la víbora, teníamos un espacio, un cuarto, donde Camacho, el pintor, tenía su estudio. Y recuerdo, por ejemplo, que éramos muy amigos de Mijares y la mujer. Por lo tanto, mi papá tenía un mundo bellísimo que era el mundo de las artes plásticas que compartía con el mundo del teatro de mi mamá. O sea, que en esta casa donde vivíamos, en las casas donde vivimos, se manejaban entre pintores y teatristas y algunos escritores. Por ejemplo, yo recuerdo a Severo Sarduy visitarnos constantemente, se quedaba hasta dormir en mi casa. Recuerdo a mi papá yendo a cazar patos con Julio Matas y hacer una comida enorme de patos en mi casa. Sobre todo en los años 57, 58 y 59, teníamos una vida agradable porque hacíamos cosas preciosas. Íbamos siempre al Museo de Bellas Artes a ver las inauguraciones de cada uno de los amigos de mi padre. Como algo sistemático, los domingos íbamos a ver las vidrieras de Neptuno y de San Rafael. Los escaparates donde se ponían las ropas estaban diseñados por artistas en Cuba. Había una atmósfera de muy buen gusto. Una desgracia que eso se había perdido. Realmente los artistas, los pintores, también por eso les pagaban un salario. O sea, era también algo económico, pero era definitivamente un diseño de la ciudad de muy buen gusto. Me encantaba caminar los sábados y los domingos por la calle Neptuno y San Rafael. Nosotros podíamos ver vitrinas hechas por Mijares. Hasta Víctor Manuel hacía vitrinas. Cada una de las vitrinas era diferente una que la otra porque de lo que se trataba era de vender, por supuesto, pero los diseñadores eran pintores. Casi todos eran pintores. Esa era la atmósfera de la ciudad. Los carnavales en La Habana eran unas cosas muy divertidas y era algo de la familia cubana. Yo recuerdo que mi abuela era una gallega y salíamos a ver las comparsas y cada persona de la familia llevaba una silla y nos sentábamos en malecón con la silla. También me acuerdo que cuando venían los jíremes, o sea, los diablitos, mi abuela tenía aquello calculado. Estaban mi madre, mi padre, mis tías y mi abuela y yo sentados en aquella silla. Mi silla era una silla chiquitica. Y recuerdo que había que salir corriendo con la silla porque venían los negros. Son cosas de la tradición cubana. Muy bonita la ciudad. Eran los carnavales, eran muy bonitos. Al domingo siempre era el paseo de las familias. La gente se subía arriba de los carros, se disfrazaba y paseaban por el malecón con matracas y eso se perdió todo. Todo se perdió. Se perdió todo porque tenemos un espíritu tropicanesco de hacer las carrozas tropicanas. Y esa no era la tradición del carnaval cubano. El carnaval cubano era un carnaval de la familia. Y la gente salía arrollando el carnaval de La Habana, que no tiene nada que ver con el carnaval de Santiago. Y que no tiene nada que ver con el carnaval, por ejemplo, con las parrandas de Camaguaní. Eso era otra cosa. Son otros tipos de fiestas. El carnaval de la ciudad de La Habana era un carnaval más bien más elegante, donde lo más importante al final eran las comparsas, la de Guanabacoa y la de Regla. Y salía el alacrán. Primero veíamos el desfile de Carlosa y después veíamos el desfile de estas comparsas hasta que llegaban los iremes, que ahí mi abuela salía corriendo con las sillas. Y el domingo, por el día, era muy divertido ver a un montón de familias subidas arriba de los convertibles de la época y de los carros de la época, paseándose por el malecón disfrazados. Ese era el carnaval de la ciudad. Súper bonito. Y también íbamos con las sillas a ver aquel paseo del carnaval que agarraba todo Prado y todo malecón. Empezaba en Prado y terminaba en lo último de malecón. Pero sobre todo en la parte de Centro Habana, que era donde nosotros vivíamos, íbamos para allá, la familia completa, todas las familias nos dábamos citas en este. Y cada uno llevaba su asientico para sentarse ahí a ver pasar todas aquellas carrozas y todas aquellas comparsas. Muy bonito. Era muy espontáneo. No saltes en pedazos, no asustes tu diamante. No entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo. Nos mudamos en el año 58. Aquí. Antes de la revolución, unos meses antes. Vamos. Vete de nuevo hasta el arroyo ¿Quieres subir esta vez? Vamos a subir. No podemos ir a subir, porque el dolor nunca cae aquí. Deja todo. Vete de nuevo hasta el inverno. Vete de nuevo hasta el inverno. Si te expresas, déjate llevar y vuelve a hacer quinetes. Baja hasta tus valles de palomas sueltas. Este es tu país ¿Dónde están? ¿Dónde están? Te vi el televisor ¿Te vi el televisor? ¿Me permite, por favor? Estabas poniendo un programa del 2007 ¿De verdad? De pianista ¿De verdad? Y entonces saliste tú que decía Hacía tiempo que no veía a un pianista antes del programa del 2007 Ya, ya ¿Cómo está tu vida? Mi mamá ha fallecido Hermana Claudio de los niños Todo está bien, tengo cinco nietos Ay, que bien Y José está ingresado el papá de los veranos ¿Y quién vive ahora en el 35? Bueno, viví ahí ¿Cómo está usted? Mucho gusto Mire, es que yo vivía aquí en el año 57, 58 Ella es mi vecina de toda la vida Y mi hija nació aquí Encantada, Pedro Pablo Nosotros vivimos en el 35 Y nos gustaría firmar porque ella está haciendo un documental sobre mi mamá Adelante, bueno, ya tú sabes, nos vemos Te quiero, venita, te quiero Estoy sudadísima Qué linda Gracias Gracias Mira qué bien Ay, mi madre, mira esto Hasta aquí no hay nadie, ¿no? Sí, está Mayla, pero no está ¿Eh? En el 35 no hay nadie ¿Aquí dónde nació ella? No está aquí, está trabajando Sí, ese pajarito Ay, qué lindo Que se hace referencia Yo vivo aquí Siete años La muerte Fue la muerte de mi madre Me dio esta casa aquí Que se fue Y Amelia se fue Para Chile ¿Con Elia? Sí, la viejita se fue para Chile ¿La viejita? Está en Chile con los hijos Los hijos se la devaran No sé Yo me emboté con un señor que... ¿Lo vi? No, con... Sí, no sé Mira, aquí está El señor especial La profesión es psicología Ay, qué amable La profesión es psicología Pero mija, qué alegría Mira ya, aquí estamos Ahí está Yo vine para acá con... Con ocho años Dios Sí, yo corría por aquí Por estos pasillos Sí ¿Y él cómo tiene eso dentro? Sí, no Viene bien Es verdad, encantada Mi nombre es Aries 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 me llamo Bueno, ese es mi signo Aries ¿Eh? ¿Qué edad naciste? 17 de abril Ah, yo 30 de marzo Bueno, no vale El 21 al 21 ¿Y ustedes ahí por la noche no sienten una tos a veces? No sé Ah, ella se fue Era mi mamá Ah, mi mamá Ella después que se murió Se pasaron años los vecinos yendo la tos de ella Bueno, después murió también La esposa de Luis también murió Que ya tenía gase de tumor Y murió también hace algo más cerca de... Dos, tres años La vida es dura No, hay que vivirla Es dura porque hay que vivirla Pero está bonito Y todo está ahí Me gustan las matas Me gustan las mil ¿Esto es todo suyo? Sí Hasta aquí Maravilloso ¿Tú no te acuerdas cuando yo te hice la fiesta de cumpleaños con payasos ahí en el pato? ¿Eh? Esa es una tremenda fiesta de cumpleaños ahí ¿Rádio qué hay que tener? 42 No, 38 ¿Puedo ser tu abuela? No No Ya lo hiciera ella Hoy está duro ¿Quieres ser la abuela? No, no, deja Ella no quiere ser la abuela Mira, tiene muy bonita la plata que ha hecho Muy bonita la verdad Muy bonita y con su aire acondicionado Esa es la media Estos apartamentos son bastante buenos Es un edificio de luz Cuando yo me volví aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero bueno, se acostumbran Ya, ya no tomas tu presión Hasta que me la ves, caer Mucho gusto Y muy amable, yo trabajo en LUNIA, en la Fundación Nicolás Diego. Bueno, encantada. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Pablo. Pedro Pablo, muchas gracias. Súper amable. Chévere. Hasta luego. Chao. Hola a ti. Claro, es directora del cine. Ok, ok, ok. Chévere. Claro, ahora está haciendo un documental sobre mi mamá. Bueno, ahora cuando veas la película, acuérdate de Claudia. Ok, ok, ok. Chévere. Claudia Rojas, gracias por todo. Realmente, gracias. Ya saben, para allá nos vamos a ver un pein. El 11 y el 24, esto es el 28. Sí, yo sé dónde es. Yo vivo el 15 y el 24. Es que ese es el carajo. En cualquier momento me voy a tomar un barbacho. Ok. Dale. Dale. Chao. 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 damit está bien mejor Jense�도 interesante. Todo ese es un barbacho. Lo y yo ya acá. El 21 y ato es una solución. Y uno está en el downhill. Un barbacho que sale el지만, un alto CS siitä, ¿Se le escapó el perrito? ¿Se le escapó el perrito? Ah, porque estaban arañando ahí. ¿Cómo está, mina? Bien. Yo soy Aria, la que da hija Gloria. ¡Ari! ¿Cómo tú estás? No te conocí. ¿Cómo andas? Es tu hermana. ¿No te conocías? Yo veía el perrito a tocar. Déjame avisarle que está tocando el perrito. Ah, ¿cómo están? Venimos aquí. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, mi hermano? No te conocí. Sí. ¿Cómo estás? Mi hija Mariana Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Y ella o tu mamá? Falleció hasta hace 24 años. Ay, no me diga. ¿Y ustedes? ¿Entonces ella? Tú eres la hija mayor de Gloria. Yo soy la única hija de Gloria. La única. ¿Por qué las otras niñas? Porque las otras niñas. Nadie. Mi nieto, mi hija. Mi hija. Ah. Claudia, Mariana y el chiquitico que nació para allá. El parroncito. Está el hombre, vive en Asia. Sí. ¿Y Mariana? ¿Qué tal? ¿Y tu mamá? ¿Por qué la me llamo? ¿Por qué la me llamo? Yo no lo vi con la batería, no lo vi con la gente, no lo vi con la agua. Pero tú no vives allá, ¿no? No, yo vivo aquí. 15, 15, 24. Yo te hacía que te habías ido para afuera. ¿Y esto? ¿No te ha dicho para afuera? No, 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 si ahí no, no, si ya nos vamos. ¿Pero qué? Por saludar y por el servicio. Niño, pues yo te miraba y yo decía, yo lo aconozco. No, nos subimos hasta allá, y yo. ¿Verdad? Y muchas personas quizás. Claro, ya. ¿Viste ahí donde la gente viene? Ah, la gente el quinto peso. Ah, o la Lidia, sí. ¿Te lo encontré con ella? Sí, la única, porque aquí es así, gente más antiguo. Yo creo que este es el quinto, no te amo. ¿Ya nos vamos a llevar Claudia? No, ella está haciendo signos. Ah, ya. Oye, nos vamos. Bueno, estáis esperando. Encantada haberte visto. Gracias, ya no tienes el teléfono. Ya, acá. Claro. Bueno, bueno, chavala. Igual, suerte. Bueno, igual, mismo. Chavala. Y saluda a los demás cuando te llegamos. Sí. Gracias, ya. ¿Dónde está tu rienda? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino en un conces? ¿Dónde naufragaste hasta nacer mil rosas? Y no olvides que una vez tú fuiste solo. En este apartamento allá arriba, donde está la ropa, está contando. Es el cuento que yo te he hecho a ti de aquella cosa horrible. Se entraba por aquí, por este edificio. Tuvimos ahí muy poco. Porque es el cuento de que estaban reunidos los Vicente y un grupo intelectual y entraron los casquitos a la casa. Y invadieron. Estaban en una reunión después de una puesta en el centro en Prado. Y fue allá arriba. Ese nunca se me va a olvidar a mí. ¿Quiénes eran los casquitos? Los birros de Batista. Me acuerdo de ellos entrando de azul. Yo, ahí vivimos antes de aquí en San Lázaro. Esta era la bodega que he comprado. Esta es el baronado. Vamos. Espera, espera. Esta es el baronado. Estamos que nogueros, eh. Vamos a volver. en realidad este es el barrio La Punta porque el barrio de Colón es para adentro originalmente este era el barrio La Punta estamos en una cuadra de malecón era por Águila que veníamos con mi abuela eso fue otra etapa mucho antes porque cuando vivíamos en Colón vivíamos con mi abuela y nos sentábamos a ver las carrozas y las comparsas cuando venían los giros mi abuela salía huyendo tremenda mi abuela gallera y nos sentábamos los pintores más importantes de los años 50-60 que eran algunos amigos de mi padre Ponce de León Claudia, no sé si pueden hacer eso pero dice Camagüey no olvides que una vez tú fuiste el sol el centro hispanoamericano de cultura que es hoy al principio de la revolución ahí fue donde se hizo el seminario de dramaturgia donde participó tu abuela y todos los intelectuales cubanos ese era el lugar de teatro donde se hizo el seminario de dramaturgia que hoy día es el centro hispanoamericano de cultura no olvides que una vez tú fuiste sol no olvides ni la tapia ni el laurel no dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín no pierdas una ventana no entregues tus mañanas de aguaceros y huevos ni desentierres tesoros viejos no ocultes lo que ayer se te ofreció no escondas ni la pena ni el dolor no dejes que una nube diga adiós no saltes en pedazos no asustes tu diamante no entregues tu perfecto amanecer ni tus estrellas ni tu arena, ni tu mar ni tu incansable caminar vete de nuevo hasta el arroyo donde está tu mejor campo vete de nuevo hasta el05o